¿Qué te esperabas de Minibal? Quiero una respuesta sincera Bueno, me lo esperaba mucho peor, la verdad Lo que dice la gente en redes sociales Qué sorprendido, por ejemplo Y la velocidad, eso nos aprecia en cámara Me gusta eso Eso nos aprecia Buenas mi gente de YouTube, ¿cómo estamos? No sabéis las ganas que tenía de traeros este vídeo jugando uno contra uno contra Gerson en la Pantera Un jugador que este año ha estado reventando cada parque al que ha ido Es el MVP de Boles y para mí es una de las revelaciones en cuanto a la escena de creadores de básquet de España Antes que nada, deciros que este jugador lleva 5 años jugando a básquet Sí, oís bien, es del 2004, es decir, tiene 20 años y lleva desde los 15 Yo me quedé flipando cuando me lo dijo Ahora os dejaré por aquí algunos clips para que veáis de lo que es capaz Y seguidamente veremos el uno contra uno Espero que os guste Ok, ya estamos por aquí Vamos a reaccionar a los highlights de Gerson la Pantera A ver qué nos puede ofrecer Tengo ganitas verlo Vale, cuando es tipo Cantu Torreo 3x3 No puede ser que lo tire y lo mira Fijaros, lo tira suelo y se queda mirándolo No me gustaría ser ese chaval No me gustaría ser ese chaval Y le mete un mate Todo el par que te lo celebra en la cara Día duro, día duro Vale, siguiente highlight Estamos en el torneo de Serge Ram contra Paul Le defiende Isma, creador de contenido Lo podrá parar No, 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 no Esto no acaba bien Esto no acaba bien Esto no acaba bien Isma se ríe de la impotencia Es que es normal Se ríe de la impotencia Ok, mismo torneo Vale, este aro Me gustaría saber si es 3-0-5 Porque pone la pelota muy, muy, muy arriba No sabría deciros Que Gerson hace el mate sobrado, eh Pero, madre mía, ¿dónde ha puesto la pelota? Algo que hace Gerson Que lo habéis visto aquí también Bueno, y en el de Isma también Es que te juega a 3 metros Literalmente se pone a botar Y te marea todo el rato Porque juega muy, muy amplio Y eso sí Eres bueno botando Y te aprovechas de esta ventaja Sacas muchísimos espacios Y es muy fácil librar Vale, último highlight En el draft de bowlers No, no me gustaría ser ese chaval No me gustaría ser el chaval que lo defiende Vale, gente Nos vamos a ver uno contra uno Let's go Bueno, gente Por fin estamos aquí con Gerson ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? Todo bien, todo bien Vale Vamos a hacer uno contra uno Que mucha gente lo está esperando Haremos el mejor de tres partidos Es decir, el primero que gana dos Y lo haremos a cinco puntos Contando Básquets valen uno Triples valen dos Vamos allá Vamos allá ¿Qué tal, tío? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!